Lula es todo sutil, el miedo se aposó Voy como a sentir, mariposas contra mi piel Duele tanto que, se me rompe el corazón Mi sonencia será, mi última exhalación Lula es todo sutil, el miedo se aposó Voy como a sentir, mariposas contra mi piel Duele tanto que, se me rompe el corazón Mi sonencia será, mi última exhalación Es todo lo quiero por fin despertar Desde mis pesadillas no puedo ya vivir Al prefigio parece tan trivial Que me siento atrapada en esta relación No preguntes si está bien o mal Que una vez que me inventa y no lo subota más Me hace encantado que el pie me deslumbró Me ha llegado y ahora ya no puedo avanzar Y esas blancas pestañas de puros majeitas Me ocultaba de una narazola de mar Un beso sutil, el miedo se aposó Voy como a sentir, mariposas contra mi piel Duele tanto que, se me rompe el corazón Mi sonencia será, mi última exhalación Ya no puedo avanzar, no es tan solo un poco Ya no puedo soportarlo No soporto más, no soporto más Ya no lo puedo soportar, no soporto más, no soporto más No lo soporto más Esos de pasión Es nuestra habitación Es nuestra habitación Vuelan, vuelan, vuelan Es nuestra habitación Es nuestra habitación Y ahora ya no se aposó 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 El cabello empapado Mi llanto ocultó Yo le toque el piel Duele tanto que, se me rompe el corazón Desesperando que, se me extrañó tu calor No por tanto tiempo te perseguí Te confino tenerte, todo se transformó Y aunque me vueles, sentí más sin No puedo controlar, me eres mi canción Desde el amor, me siento como un ser de pie Y del dolor en mi ser de salud Es nuestra habitación Esto está mal, yo me siento agonizar, me aplasté y la vergüenza, no puedo diferenciar No quiero enloquecer, por favor cuéntenme ya, hazme atremecer, me he puesto a todo mal Esto está mal, yo me siento agonizar, me aplasté y la vergüenza, no puedo diferenciar Voy a enloquecer, por favor cuéntenme ya, hazme atremecer, me he puesto a todo mal Al hacer el amor me intento comentarte, el dolor en mi ser no importa Esto está mal, yo me siento agonizar, me aplasté y la vergüenza, no puedo diferenciar Voy a enloquecer, por favor cuéntenme ya, hazme atremecer, me he puesto a todo mal Ven abrázame, lleno de cuerpo a mi interior, las llamas sabrán, doy la pasión en mi corazón Aprende esta luz, con lo que también sabrás, mi necesidad, no puedo controlar No puedo estar enloquecer, por favor cuéntenme ya, hazme atremecer, me he puesto a todo mal Este álbum ya será, y no voy a enloquecer, me he puesto a todo mal La rica más, la sombra me crea, la luna con ver, la luna con la sol, la nación será una instalación.